Sri Lanka ha prohibido cubrirse el rostro en público luego de los ataques suicidas que dejaron unas 250 víctimas. Quienes apoyan la medida afirman que es vital para la seguridad pública y que incentiva la asimilación entre las minorías étnicas y religiosas. Pero el país asiático no es el único que ha prohibido el velo en lugares públicos. En Europa, Francia fue el primer país europeo que prohibió en los lugares públicos el velo islámico que cubre toda la cara en 2011, medida que luego fue revertida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en julio de 2014. Dinamarca impuso una ley que cualquiera que use una prenda que cubra la cara en público tendrá que pagar 1.000 coronas danesas, unos 157 dólares americanos, en agosto de 2018. El Senado en los Países Bajos aprobó una ley en 2018 que prohibía ocultar la cara en edificios públicos, como colegios y hospitales, y en el transporte público, menos en las calles. En Alemania, es ilegal cubrirse el rostro mientras se conduce. Una prohibición, sobre todo este tipo de velos, también entró en vigor en los espacios públicos y escuelas de Austria en 2017. En Bélgica, empezó a aplicarse en 2011. Esta ley prohíbe cualquier tipo de prenda que oculte la identidad en lugares como parques o calles. Noruega aprobó un veto en junio de 2018 sobre las prendas que cubran el rostro en las instituciones educativas. En Bulgaria se aprobó en 2016 una ley para multar y recortar beneficios a las mujeres que se tapen la cara en público. También en Luxemburgo hay algunas restricciones en ubicaciones específicas como hospitales, cortes y edificios públicos. En España, específicamente en la ciudad de Barcelona, se anunció en 2010 que se prohibirían las prendas que tapen el rostro en los espacios públicos como mercados o bibliotecas. Sin embargo, en Italia hay pueblos que han impuesto veto sobre los velos que ocultan el rostro, como lo hizo en 2010 Novara. Estos velos también están prohibidos en lugares públicos de algunas regiones de Suiza. En África, tras múltiples atentados suicidas perpetrados por mujeres que usaban velos en la región, provocaron que estos se prohibieran en lugares públicos en Chad, Gabón, la región norte de Camerún, la región Difa de Níger y la República del Congo. En Argelia, los funcionarios públicos tienen prohibido usar velos de cara completa en su centro de trabajo desde 2018. Y en China, el uso de velos en lugares públicos y barbas extremadamente largas está prohibido en la región china de Xinjiang. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.